¿Qué pasa con la lluvia y la tormenta de los barrios? Lo único que nos dejaron innovar con nylon en el piso porque no tenemos colchones, hay muchas familias que están durmiendo sobre cartones y cada cosa que queríamos ingresar no nos quitaban. Estamos viviendo tiempos muy difíciles que se nos acerca ahora esta semana, mañana tenemos un arranque como, esperemos que no sea así, pero es el desalojo. Están las familias con mucho miedo, preparándose para el peor escenario. Quiero afirmar que nosotros no nos vamos a mover, vamos a estar en la lucha hasta el final. Y que ahí vamos a estar, bancando, bancando lo que venga, porque necesitamos nuestras tierras, recuperarlas, porque necesitamos una vivienda digna en donde criar a nuestros niñas. necesitamos y necesitan esas madres también, que están, hay muchas madres que sufren violencia de género y que no tuvieron otra que ir a tomar un pedazo de tierra para dejar de vivir eso, ¿no? Y hoy estamos ahí, bancando, las compañeras y compañeros se están preparando para el peor escenario. Vamos a estar ahí adentro. Y nada, agradecerles a todos por estar acá, por el apoyo, porque el abrazo que le están dando a la recuperación de tierra para la gente que estamos ahí adentro es muy importante. Les da esa fuerza de seguir adelante. Están ellos muy agradecidos con todos ustedes, me mandan mensaje para que se los diga, que les agradecen mucho. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pero sé que todos unidos vamos a poder lograr la victoria, ¿no? Porque la vamos a ganar. Y nada, muchísimas gracias.